Pues buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Soy Traction, vamos ya con el décimo capítulo Diréis, vaya reventada llevas hoy a subir vídeos Bueno, pero como los he grabado en distintos días, pues yo qué sé Por cierto que Túnez está siendo reventado por nuestros vecinitos de Marruecos Los llamo vecinitos porque quieras que no, estamos prácticamente conectados Lo cual está bien Y a ese nivel de cosas que molaría hacer, molaría, por ejemplo, Francia Que invadiramos a esta gente Francia, estaría bastante bien que pagaras tus deudas E invadiramos a nuestros vecinitos Entonces nos acaban de partir la cara en el norte Que no mola mucho, pero bueno, en teoría en 8 años salimos del imperio O sale, ya no sé del imperio, pero salimos un poco de esta zona O sea, sale el norte de Italia del imperio, es lo que quiero decir Y entonces podremos empezar a meter cat Aquí tenemos un golosísimo 19% Así que vamos a recaudar aquí Con toda la calma y la paz del mundo Así empezamos a ganar un poquito más de dinero Y no sé por qué estamos yendo a 5 Pero no me mola ir tan deprisa, al menos ahora mismo Entonces la operación Recuperar nuestros territorios Podría iniciarse No, no podría iniciarse porque viene Venecia O sea, viene Austria con ellos ¿Por qué? ¿Por qué viene Austria con ellos si no con nosotros? ¿Por qué tenemos que volver a liarnos con Austria? Hasta que nos odien del todo Confianza bastante baja, no sé por qué Pero nos está saliendo bastante mal la cosa siempre Así que no es como que vayamos a cabrearnos En Habane Nos planteamos empezar a ir a por su agil y tal Bueno, obviamente tendría que terminar de colonizarse esto Y meter aquí unas claims o algo Y a nivel de tecnología tenemos que pillarlas Sin duda, así que no vamos a pillar ninguna idea de momento Vale, pues vamos a pasar un poquito el tiempo Y a ver qué va pasando Necesitaríamos sacar más manpower Alguna tropa más y más flota Si yo de hecho quería sacar flota 100% Podemos modernizar las carracas Las galeras, perdón, ojalá fueran carracas Y estos son los de transporte que tampoco hay mucha necesidad de modernizarlos ahora mismo Pero sí, tener unas 20 galeras molaría Molaría también tener 10 barcos de comercio o algo así Así que vamos a hacer de momento Miento No quiero hacer esto Vamos a hacer de momento 2 galeras Vamos a mejorarlas Y vamos a intentar sacar 10 barcos comerciales Pero los vamos a sacar aquí Vale Si además están modernizados Bueno, 10 barcos comerciales Vamos a ponernos aquí parte de nuestro dinero Que está bien tenerlos Y como estamos ganando algo, sé que no ganamos mucho Pero bueno, algo ganamos que no está mal tampoco Y podemos intentar aspirar a pagar los préstamos Pero bueno, con algo más de flota vamos mejor Y no sé si empezar a integrar a Nápoles Yo de primeras no lo haría ¿Vale? Porque no ganamos como nada muy claramente Obviamente son provincias muy buenas Y mejor administrarlas nosotros Que las administre nuestro vasallo Pero bueno Estas misiones no las hemos hecho Pero tampoco las veo muy clave Hay que tener una catedral al final Y nos daría más devoción anual Que está muy bien O sea, no nos engañemos Y van a ser rebeldes en Folani Bueno, tenemos aquí nuestro ejército Que aparte lo estamos pagando y tal Y esto lo pillamos en enero Así que vamos a esperar a los rebeldes No sé muy bien por dónde saldrán Folani Galán O sea, un poco esta zona, ¿no? Ah, nos han traspasado la frontera aquí Con el Battle Pope ¿Habrá alguna reforma para que el papá sea especialmente bueno combatiendo? Vale, mi objetivo es pagar las deudas, ¿vale? Ahora mismo, con el dinero Y generar manpower estaría genial también Muerte de un mercador, 62 ducados Vale Vale, 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 vale Vamos a pagar Uno por lo menos Y vamos a pillar las tres tecnologías ¿Vale? Bien Bien, 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 bien Tipos de unidades El tercio español Está brutal Pero casi prefiero los Los escoceses Podríamos incluso intentar convertir algo Pero tampoco lo veo en plan importante Y ahora sí vamos a intentar coger alguna idea, ¿vale? Al menos las militares, las de calidad Vamos a entrenar con estos Sí, ya estamos entrenando Perfecto Y Eugenio VI Es el nuevo papa Que aumenta el coste de construcción Tío maravilloso Muy simpático Podemos tener un soldado más Nápoles se está reforzando Y ahora sí Francia va pagando sus deudas 4.000 ducados en deuda ¿Cómo tienes 4.000 ducados en deuda, Francia? No tiene tampoco muchas tropas No es como la gran Francia En cambio sí que existe la gran España Sí que existe la gran España Lo cual es un problema Vamos a hacer aquí un estado Entiendo por qué no lo hemos metido En la compañía comercial ¿Hay mapa de compañía comercial? Debería, ¿no? Mapa económico Bienes comerciales Valor comercial Regiones coloniales Y comerciales No, pero no me dice directamente Si lo he metido o no O sea, tengo que ir mirándolo a mano Supongo que en cuanto se acaben los cores Podemos meterlas y poco más ¿Sabes? Pero bueno, va a haber rebeldes por aquí A ver, nos interesa seguir expandiéndonos por aquí Porque hay oro, ¿vale? Hay más oro por aquí Si no me equivoco Bueno, igual no Igual no hay más oro por aquí Pero bueno, por aquí hay centros comerciales Que molaría dominar Barra tener controlados ¿Sabéis? Somos mucho papa, mucha papa Mucho papa, pero La realidad es que nos mola el dinero Más que el tonto un lápiz Entonces, pues eso Perdonad porque hay obras por ahí No puedo hacer mucho al respecto Lía comercial de Venecia Hacer un soldadito por aquí Y navanes se levantan Y no sé que iremos a colonizar después Porque molaría llegar a Malac ¿Sabéis? En nuestra avaricia molaría bastante llegar a Malac Y molaría también conquistar esto Entonces, seguramente intentemos llegar a Malac Por mucho que sería bueno intentar limitar aquí Lo que puede pasar, ¿no? Perdamos un poquito administrativo Quiero pillar las ideas económicas Aún estamos un poquito lejos Es al 14, si no me equivoco Sí Sí, confirmamos que es al 14 Y ahí están los rebeldes Ponemos al papa de batalla Un 2 estrellas No está mal Por lo que suele ser Nos vamos a meter aquí 10 añitos de nacionalismo Muy ricos Vale, el clero baja su influencia Muy bien Seguimos ganando dinerillo Podremos pagar la deuda pronto Tenemos bastante inflación Imagino Sí Estamos pidiendo bastante inflación Si podemos más o menos empezar a cortarla pronto Túnez nos asalta Pero bueno, es lo que hay Y terminamos centralizar los estados Consideramos nuestro poder en las provincias pontificias Más crecimiento de la producción En 10% Perfecto Y aquí hemos terminado los cores Y queríamos meter alguna provincia Ya están metidas todas, creo Sí Sí, sí, sí Ya están metidas todas Podríamos probablemente traer todas nuestras tropas aquí Y invadir Mali Por ejemplo Tombuctú parece que no vendría a la guerra Lo cual está bien Así que sí Vamos a hacerlo Venga Vamos a invadir Mali Ahora que estamos bien de tecnología ¿Sabéis? Dar como a la flota Vale, está creando y tal Eso nos permitirá ganar todavía más dinero Y estos son 120 Estamos bastante cerca de pagarlo Y aquí tenemos una pequeña flota de galeras Que no es nada del otro mundo Pero bueno, al menos está ahí Vale Y eso cuando tengamos Mali Ya deberíamos poder ver acceso a más zona Tombuctú está bastante fuerte Y nos habíamos metido con ellos En plan a lo bruto Y no nos fue nada mal Así que bien La autonomía máxima aquí es del 90% ¿No? Entiendo Sí Aliado con Ayr y Fulo Vamos allá Por Vagoe Voy a esperar a que termine el mes Ayr creo que estaba fuerte también Pero no se han metido una reclamación aquí De hecho Tenía la red de espionaje Con un poco fail Eso Toreroriro Les pillamos Estamos contra Fulo otra vez Vale, pues perfecto Ostras Justo se han aquí rebeldes Habrá que retirarse Imagino Verá mala pata, ¿no? Justo unos rebeldes ahí Bueno, es lo que hay No Mierda, puta Mierda, puta Igual les ganamos Tenemos que matarlos igualmente Así que bueno Ahí está Vale, pues Fulo igual le metemos Fulanex también Ahora veremos A estos casi que seguro Ayr está fuerte también Están por ahí Los ignoramos un poquito Libre comercio 1 de mercantilismo Por 25 de diplomático Por favor Por favor, señor Bueno, estaba aquí todo el ejército papal Así que Vamos a ir con un poquito de cuidado El caso es feliz contra Ful o expira Pero bueno, estamos bien Voy a pagar La deuda No como Francia Manda narices Que tengamos Típica Francia pocha Cuando es importante que Francia estuviera bien Sabéis Y nos toca Francia pocha Herejía Vamos a ver si nos hace caso El Frankfurt Y nos hace caso Perfecto Y hay que reclutar aquí A este que nos da reputación diplomática Que está muy bien Y aquí vamos a sacar Cuesta expulsa al minoría Significador de límites navales Que está muy bien Eso también Y podremos hacer reclamaciones Al extranjero Que creo que nos debería dejar Hacer reclamaciones en Túnez Y habilitar un poco Otra cosita que queremos hacer Que es conquistar Túnez Coalición por aquí Nos metería Aquí tengo claims No, tío Hemos querido con un poquito más de claims A esta guerra Pero supongo que igualmente Queremos meter el full anex ¿No? En cualquier caso A estos Creo que ya tenemos la reclamación No Podemos hacer más reclamaciones Perfecto Vale Pues Invadiremos Tombuctu en el futuro De cara a conseguir Este centro comercial Que no es de los mejores Del juego También os digo Pero Coño Está bien dominar Zonas comerciales ¿Sabéis? Está muy bien De cara a hacer dinero Los otomanos en guerra Con Serbia y Bosnia Según el gran capitán Vamos a por la soldadesca Y eso Hacerle la guerra en el futuro A estos No sé qué tal iremos O sea A Venecia Lo de Castilla Cuando Sinceramente Cuando le salga A Bretaña A los cojones O sea A Francia De momento De nuestra parte Pues tampoco podemos hacer mucho Diente loco 50 de administrativo Me parece bastante Así que vamos a perderlo Yo creo 10 de prestigio Por 25 de diplomático Vale Quiero decir De prestigio Es típica moneda Que vamos a poder cambiar Me va a quedar esto Que pillamos bastante Expansión agresiva Y nos cargamos a estos Pero ya haremos más Climbs Estos los hemos Masacrado A la zona comercial A la zona comercial A la zona comercial Y a la zona comercial Vale Pues bien Como digo Tombuctu Habría de ser Nuestro siguiente enemigo Pero bueno Vamos a calmarnos Un poco por esta zona De ahora en adelante O sea Unos 10 años O algo así Que baje un poco Lo que viene a ser La expansión agresiva Y a ver qué pasa Con el Sacro Imperio En principio Lo que digo En 2 años Debería ser Italia Debería Voy a poner El mapa imperial No sé Pero el de jugadores ¿No? Ahí está Es que encima Han metido a Venecia También ¿Sabes? Igual se queda En el imperio Igual Venecia Se queda en el imperio Es que no lo sé Tío No sé qué es lo que va a pasar Pero vamos Si se queda Toda Italia en el imperio Es una putada grande Tendríamos que buscar Algún aliado Como Polonia O algo así Hacer guerras Como más chungas Que no me hacen Mucha gracia Si os soy sincero Pero bueno Igual es lo que toca ¿No? Tú le demoraría A Mogollón Conquistarlo también Tiene un centro comercial Tiene un centro comercial Y aparte Es una buena zona Para empezar A entrar En 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 África Llegar a tener Egipto Tomar Jerusalén Son cositas Que queremos hacer Y entiendo Que con el casus belli este Deberíamos poder sacarlo ¿No? Podemos inventar Reclamación en extranjero En reacciones coloniales Entonces no Entonces igual no A ver Probablemente Desde un sentido Vista puramente Pragmático Lo que tenemos que hacer Es Precisamente Invadir a los suajis Seguramente Seguramente Lo que tenemos que hacer Desde un punto de vista Puramente pragmático Sin vayan a los suajis ¿Y por qué? Pues precisamente Porque aquí hay mucho Y es lo que queremos Debemos Saquear un poquito África Vamos a pillar esto Creo Sí Y estamos progresando Hacia los museos del Vaticano Que nos da más políticas diplomáticas Gratis Está muy bien Vaya locura Visitar los museos del Vaticano Te vuelves loco De la cantidad de cosas Que hay que ver Es agobiante Os lo juro Es agobiante Todos aliados Con Austria ¿O qué? Vale Creo que estamos Con la contrarreforma Que no sé Si va a haber guerra Tío No sé Si van a estallar Las guerras de religión Igual es en el siguiente En el 1600 O algo así Joder Eso debería haber Guerras como muy tochas ¿No? Crecimiento de la industria De la imprenta Aparece la imprenta Voy a sacar Poder administrativo Porque lo vamos a utilizar Probablemente ¿No? Han desarrollado alguna provincia Sí 1550 Bueno Está presente en 25 puntos Supongo que es porque Teníamos aquí Hecha una manufacturía Un taller o algo No No teníamos hecha Ninguna manufacturía Porque desarrollar Por ejemplo Esto Que está claro Que es muy caro Nos da Un punto Tío Voy a cambiar El de defensa Local Por extension De la institución ¿No? Y estos No tienen Edicto Pero No vamos a poner Edicto Vamos a esperar Tampoco es que estemos Como cerca de pillar Alguna Tecnología O algo así Es probable Que pillemos Alguna tecnología Aunque estemos Con El tema De la institución Mal ¿Sabéis? La hambruna Que limane ¿Cuánto va Esto? Está cerca De terminar Son unos pensadores Coño Pues un naturalista Podemos poner Creo que el naturalista Ayudaba A desarrollar La imprenta A ver Capital del país Con diplomacia 15 Tío Pero eso lo tenemos Y ser protestante Anglicano Reformado Hace que vaya Más rápido Curioso Supongo que ahora Queremos terminarlas Ya ¿No? Ambas Al menos Las de exploración Queremos terminarla Ya Antes que suele Diplomacia Joder España va a estar Mega fuerte Esta partida Tío Justo lo que no nos Interesa ¿No? Pero bueno It happens Vamos a meter Claim En Kilwa En Sofala Además creo que Kilwa está a punto De conquistar Estas provincias Que son las que queremos Podríamos ir ya A la guerra Contra ellos Realmente queremos Solo esta provincia Y poco más ¿No? Bueno Esto es un estuario ¿No? Que estaría bien quedarse Es que vamos a intentar Meter una reclamación Ahí también Estos son mis barcos De exploración ¿No? No quiero reclutar Un explorador De momento Vamos a intentar Terminar las ideas Creo Porque la siguiente Colonia la tenemos Descubierta Que es esta ¿No? Es Holhabai No sé si llegamos Más lejos Realmente La idea es llegar A Malacca Por lo menos Y más tarde A Japón Da igual Me haría Quearnos Lo sabéis Vale No sé Un evento Ahí para ganar Y le podemos Hacer más Reclamaciones A Tombuktu Así que supongo Que se las vamos A hacer A ver Que me dice Esperad un segundo Que es que me dice Que no he podido Entregarme un paquete Presionan llama A la puerta ¿No? Un segundo ¿Eh chicos? Pero si no han llamado A la puerta No entiendo Tío No me jodas Y ni siquiera Me han llamado El teléfono Ni nada A las tres Pero no sé No entiendo nada Si no han llamado A la puerta ¿No? Igual me veo el vídeo Yo qué sé Estoy flipando En fin La orina evangélica Después de que el emperador Karl I Rechazó las posiciones Confesionales protestantes En el parlamento imperial Los estados protestantes Imperiales Formaron la Liga Desmalcalda Con un ejército Y una tesorería Conjunta Buscando vínculos En el extranjero Los estados católicos alemanes Se sintieron amenazados Por esta nueva alianza Y se han reagrupado En una liga católica El extranjero está preparado Para un conflicto religioso En el imperio Vale ¿Me puedo unir yo A los católicos? Espero que sea ¿Tú, en serio? Han llamado a la puerta Tío Estoy súper rayado Lo habría oído Tío Francia en la protestante Vaya puto Subnormal Francia ¿Pero qué dices? Francia Eres tonta Perdida Y aquí vamos Con seis años de alante O sea que Nos olvidamos bastante A ver Yo cien por cien Me quiero unir A la católica A nivel de lores ¿Sabes? A nivel de role Pero claro Por otro lado La protestante Está a Francia Y sería debilitar A Austria Y dado que Entiendo Que Esto nos ha salido Del imperio Dado que Italia No se ha salido Del imperio Entiendo Que lo que nos interesa Es ir contra Austria A ver qué hace España Pero va a ser muy loco Esto si nos metemos En la En los protestantes ¿No? Tu alcance colonial No llegamos a Australia Ni de coña Es que creo que Llegaríamos más lejos Que de aquí Vamos a colonizar esto De momento Ya veremos más tarde Qué hacemos Y vamos a traer Al resto de nuestras Tropas ¿No? Es que el problema Es que estamos cerca De que haya rebeldes También estamos cerca De luchar en Europa ¿No? A Castilla O España ¿Qué hace? No, por lo hacen Los protestantes También Saboyen Los protestantes Es que creo que A nivel Geopolítico Nos interesa Meternos con los protestantes En tanto A la hora De expandirnos Por Europa Así que Creo que Muy a mi pesar Me voy a meter Con los protestantes Esto es muy loco Pero es que Creo que Hay cosas que dicen Hay cositas Con las que tiene sentido ¿No? Cositas que tiene sentido Que Que hayan hecho Ahora si que Nos odian Ya no nos considera Saboya de rivales Ahí está ¿Qué es esto? ¿Córceo? Yo que sé Tío Me está rayando Mázo lo del corre Estar ausente Tío Pero estoy aquí El papá Pablo III Concedió la orden Jesuita Creada en español Espera Creada en 1574 Por el español Don Iñigo López de Recalde Mejor conocido como San Ignacio Loyola Se convirtió En uno de los más Devotos reformistas Y enemigo número Uno del movimiento Protestante Loyola Teniendo un pasado De soldado Dejó su marca En la orden Organizada casi Como un ejército Su prioridad Era la educación De los misioneros Y los consejeros De las cortes reales europeas Esto hizo que la orden Jesuita Fuera muy poderosa En la escena política En 1773 La orden jesuita Fue disuelta Por el papa Pío VI Debido a la presión De países cristianos En el siglo de las luces En 1814 Fue reinstaurada Pero solo como Un pálido reflejo De la orden poderosa Que una vez fue Y España y Portugal Pues reciben la aprobación Y ganamos prestigio Muy bien Alianza de Novgorod Eh, no Y de Córcega No lo sé Supongo que Córcega sí Pero Novgorod Ni de Córcega Nosotros estamos Como Francia Estamos diciendo esto De forma puramente Pragmática No es que estemos De acuerdo Con los ideales protestantes Pero sí estamos En desacuerdo Con él Con el papa Dismarchen Sí, hombre Sí, hombre Tiene que ser gracioso Jugar con Dismarchen También nos lleva Tiene que estar Bien, Ragusa Cuántas alianzas De repente Qué perros Bueno, a ver Qué pasa Va a haber sangre Supongo que sería Bueno ir trayendo A mis tropas Vamos a dejar Estos 11k Por aquí Vamos a ir trayendo Estos a Europa A Europa Universalis Tiene rendimiento De producción Perfecto Aunque no es muy clave La producción En el país No sé en qué momento Estallará la guerra Pues igual La podemos forzar Nosotros No, supongo que no Nada, nos vamos a poner En el límite Seguramente 1077 De máximo Es que mejorar Más Roma Casi que me da Cosa, tío Ah, nos da 8 puntazos Yo qué sé Vamos a ponerlos Y está bastante bien Nobles españoles Podrían ser Nacionalistas De algún tipo Vale Nacionalistas De Malí Francia declara La guerra A Venecia Por Casus Belliger Purga de herejías What ¿Qué ha pasado? No tengo ni siquiera Casus Belli Contra Venecia Tío Así está La cosa Pero estos eran Núcleos míos ¿Cómo no tengo Casus Belli? ¿Cómo no tengo Casus Belli Que sean mis cores? Sabe Dios ¿No? Joder Benedicto 13 es la Polla Tío 6, 3, 4, 1 Es la leche Es la later Vale Ganamos ahí Un poquito De autonomía Está bien No pasa nada Y subir las ideas De calidad Me llama la atención Porque sacaríamos Esto En las políticas Diplomáticas Gratis Pero bueno Tenemos políticas Diplomáticas Para poner Cuando terminemos Las exploración Pues sí Son 3 estrellas Este bicho Vamos a ver Si salen los de Follani Ya nos vamos Para Europa Con todos Podríamos invadir A Tombook 2 También os digo Se ir expandiéndonos Por ahí Que es algo Que molaría Bastante Si deja de rebeldes Porque están Un poco Pelmas Alianza De Siena Si yo las alianzas Las veo bien Mi problema Con las alianzas Es que No hacen No hacen Lo que quiera Francia No está sumando Mucho En esta partida ¿Qué queréis Que os digo Que os digo Digo porque Igual al final Perdemos Las reclamaciones Que podamos tener Contra Sicilia ¿Sabes? Entonces igual Ya me daría Igual Integrar a Nápoles Pero es que Es que es eso Tío No vienen Los putos Han ido pagando Un poco Su Deuda Y tal Pero Tampoco Creéis Que mucho Nacionalistas De Segu Si provoco Las revueltas Segu Segu Que es aquí Tiene Sus propios Nacionalistas Vamos a esperar Que pase Un mes Más Tío Que rabia Me ha dado Lo de Que rabia Me da Cuando pasa Eso Con los paquetes Vale Entonces ya salen Trece regimientos Vale Mola esto Si nos encargamos Más De ellos Cuando Cuando es momento Obviamente Con los de Hall of No lo vamos a hacer Que salen Dieciocho Vamos a quedarnos Por aquí Pero si que nos interesa Terminar mínimo Las de exploración Ahora Munich Pues son católicos Es que Me renta Tiene aliados ¿No? En general Lübeck También me mola Lübeck De aliado Venga Hemos hecho Un montón De amigos Haciéndonos Protestantes Diría Austria Austria Est Imperario Reuniverso Es que Putada Es estar En el Sir Pensaba que Se iba a salir Del imperio El norte De Italia Supongo que No lo ha hecho Porque está todo El imperio Dentro del sacro O sea Está toda Italia Dentro del sacro Es un poco Lo que creo Que ha pasado Vamos a ir con Precauciones ¿Sabéis lo que podemos Hacer de hecho? Ya que no sobra Tanto administrativo Vamos a bajar La inflación Manualmente Y ya está Y ya está Deben Serán los últimos Rebeldes Y si vamos Para Kill Guaya Buah Es que esto está Muy bien Esto es muy goloso Está aliado Con mucha gente Adath y Mogadisco Adath suele ser fuerte Mogadisco es bastante fuerte Pero intuyo que Les ganaríamos ¿No? Tenemos un Fugging 3 estrellas Del Averno Nada Vamos a por ellos Tío Ya nos apañaremos En Europa Si llega el momento Quiero decir Ya que en principio No nos vamos a poder Expandir mucho Ahora mismo Por Europa Vamos a intentar Enriquecernos En el resto del mundo Ponernos bien potentes Y una vez Estemos bien potentes Pues Ya invadiremos El SIR O lo que sea ¿No? Intentaremos aprovechar Un poco las oportunidades Que nos salgan Pero de momento La realidad es esto Y es que estamos Un poco Fuck it A la hora de expandirnos Ojo Pero bueno Que está en la gracia Que tiene jugar En Italia Y a veces Saben así las cosas Ya que ha sido Un objetivo muy prioritario Nuestro Lo del imperio Tío Lástima lo que nos hayan Quitado realmente Lo de Lástima que nos hayan Quitado lo de Venecia Porque creo que Entonces sí que Se habría salido Del imperio España ya no es rival España debe estar Tantocha Que ya no es rival Tío SAD Y el controlador Está dentro Y está declarando Una cruzada O sea Es Polonia Y está declarando Una cruzada Contra Chalkaki O algo así Así os vais a hundir Con cuidado Una hora de arte Con los sal Ganamos Diez de oro Muy bien O de prestigio No sé No me he fijado Varones ladrones Prefiero ganar Producción En general A ver que política Nos sale En teoría Nos sale gratis Así que Bueno la primera Siempre es gratis Como todo en la vida Que lo primero Suele ser gratis Luego ya Tienes que apoquinar Ahí está Los museos Del Vaticano Políticas diplomáticas Gratis Extra El coleccionismo Y las donaciones Durante años Han hecho De los museos Vaticanos La sede De numerosos museos De la sede Del Vaticano La sede De numerosos museos Hemos reunido Una de las colecciones De arte Más impresionantes De la historia Pues venga Y hemos desbloqueado Una política Que es poder comercial Global Y más probabilidad De colono Así que vamos a ponerla Ya que es gratis Y aquí de momento No podemos poner nada Pero bueno Que hasta el 20% De capacidad de combate La artillería Es la polla De la caballería Perdón De la infantería Joder Tonto soy Que tonto soy Vamos a dar A los de Europa A los de Europa Bonanza de café Ojo Vamos a dar a los de Europa Y vamos a dejar Por aquí el capítulo Chicos Muchas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao Chao